Y un juez de Esmeralda salió ileso de un atentado perpetrado por presuntos sicarios. Sucedió cuando salía de su casa en el Cantón San Lorenzo. Estaba en su vehículo. Los sicarios dispararon siete veces contra el funcionario que logró esquivar el ataque. La Fiscalía investiga el caso y buscan a los responsables.